Los sábados, Vanessa necesita ayuda. Porque a cambio de su silencio, yo le voy a dar una muy buena compensación. Cintia podría enloquecer. ¿Qué sucedió, Cintia? ¿Qué sucedió? No, no sé qué me pasó. Llegó el día tan esperado. Yo siempre supe que Rogelio Montero era el hombre que te iba a hacer feliz. Y un documento comprometedor. Son las pruebas que te hacía falta para separar a Rogelio y a la Paula. En el maratón de La que no podía amar. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.